Tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda, todita, bebé Toda, todita, bebé Toda, todita, bebé Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va No sé por tan nada ese tatúo No sé por tan nada ese tatúo No sé por que no sé por qué que tengo gata de más y que me la paso de fiesta y a pas moyen no me gustan si quiere mandarme el location para la mierda y si me pierdo por la ruta tu me la da si te quiero yo de corazón y sincero y no lo ves gana el que no se enamora y yo aquí perdí otra vez sin irte yo ya te olvidé peleando me por te vetez deja la película bebé esa ya la vi por tenete putain me tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait les choses putain me tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait les choses oh jaja y a pas moyen jaja tu pata cata jaja oh jaja tu solita te matas pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta me gusta salir y amanecer beber y enloquecerse y cuando el día termine no se si la vuelvo a ver y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda ese blanquita cobe de sol y de una ya se pone morena un trago de mano bien borracha todos saben que su vida se extrema dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena mami sacudete la arena con ese booty me duele que se asagena ayer se puso una de mis cadenas y de una ya se pone morena nunca le baja siempre con la copa y de una nunca le baja siempre con la copa y de una ella entró saludo y en el bote se montó nunca se asiguió cuando está y se lo pasó me pegué lo me mió nunca me dijo que no se lució abusó y eso que ni se esforzó y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda esa blanquita cobre de sol y de una ya se pone morena un trago de mano bien borracha todos saben que su vida se extrema dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena ella siempre estaba cuando tú no estabas fue tanto dolor que ella no la mataba poco a poco ya no te necesitaba ella sonreía mientras lo enrolaba y tú diciendo que fue falta de actitud pero en esta relación hizo más que tú y en un estado te manda decir que ahora todo cambió te toca a ella marido una botella ya se va y maltrato se puso bella ahora tú la quieres y no te quiere ella y ahora todo cambió te toca a ella marido una botella ya se va y maltrato se puso bella ahora tú la quieres y no te quiere ella cambio 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 y tú estás pagando se fue el balón y quiere seguir jugando mientras lloraba tú estabas tomando ahora estás llamando y ella se está cambiando que va pa la calle sin dar detalles con ese traje yo dudo que ella falle siempre linda como sin maquillaje siempre en línea automático el mensaje que i aning ya se va y maltrato se puso bella ahora tú la quieres y no te quiere ella todo cambió era y Con la botella, gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, working, de espaldas te vi Editing, I'm sorry, sí, freaky Tú me puse al verte así El ético se puso el encuentro entre tú y yo Olvídate el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así No queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En una vista sin nada Dime cuándo nos vamos ahí Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Yo bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamo primero, pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me iba a ir? ¿Quién me iba a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me iba a ir? No te he bají Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité y te lo llevaste a ti Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras La noche entera, no eres oficial pero tú un poco cualquiera Mami, yeah Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Te voy a ir Y llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Porque sigues con él Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Porque hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ahora me decís como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miento Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Ya te ve que me muero de selleja a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo Amigo me quisiera tocar por estar contigo Qué nos identificas contigo El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo y finalmente de semana y siempre me quedo con ganas supongamos que no hay nadie más que toque tu piel que no existe imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos qué rico sería eso baby nos ponemos y arreglamos en eso siempre estamos desde que nos conocemos pero siempre lo hacemos bueno si tú quieres ahora vamos y después lo posteamos porque todo el mundo verá lo que lo pasamos si está bonita o bonita es shorty de duerme dura te digo I'm sorry ya que bonito te queda el cariño anda por mi cama y hagamos un party tú y yo imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos qué rico sería eso baby entre mi mente y corazón se como un lío me tiene confundido donde está me calma y ya me tiene mal me tiene vacío en nadie confío no sé ahora que tengo score partío no te preocupes que olvidarte solo es práctica sé que con el tiempo después serán mi fanática sabes que me gusta y es más te pones simpática pero vete pa' la mierda no caiga en tu táctica táctica y táctica solo el clock I don't give a fuck solo el pack de la clock pero perra llega más no se acaba el stop te volví a probar tu boca no pierdes sabor a caramelo nos dejamos llevar tu eres mi bandolera yo soy tu bandolero tú eres mi bandolero tú eres mi bandolero tú tú estás mujer y a ti te quieren robar no tratar es ganar se ofrecen pero no saben meneártelo papito lo prende yo voy a enrolártelo yo te quito esas ganas déjame comértelo nos encontramos en la disco nos emborrachamos y nos vamos a electriclo nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico pa' hacerlo otra vez contigo que rico mándame location yo le caigo que otras no estén inventando que esto dulce me estoy saboreando yo ya sé lo que tú das no estés fronteando que no es lo mismo texteando a que tú me veas llegando te volví a probar tu boca no pierdes sabor a caramelo nos dejamos llevar tu eres mi bandolera yo soy tu bandolero tú eres mi bandolero hoy la noche se acaba tu venuda en mi cama es noche te soñé y me quedé con las ganas baby apaga el celular que te quiero disfrutar no le vayas a contestar no y ese traje se ve bien con tu me caja precoz pero es hora de quitarlo hoy la noche tuya y mía la luz está apagada pero tú estás prendida la nota me dice que siga te voy a dar al ataque que Dios diga hoy la noche tuya y mía la luz está apagada pero tú estás prendida la nota me dice que siga te voy a dar al ataque que Dios diga con Duracata Ricky Martin quiere verte tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte tu gasto dice que es real pero el teniente le se regala, le se regala hasta la muerte y ya porque ese amor tuyo está celoso y esos labios allá abajo está jugoso y viva la noche de nosotros y esos totitos en mi boca está chicoso eh que no perdones la vida ni Jesucristo que yo también me tropecé con tu culito eh no me compares porque yo nunca compito me voy a dar no se va a atrapar la rincon margarito yo solo quiero perrearte en la cama amarrarte morderte y desvarte esto va a tumbarte volándote al oído grosería te amo eres tú pero en el censo tú eres mía ay 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 la noche es tuya ahh mía mad Light Google está sola pero tu seis prendida la noche me dice que sea lándota me dice que siga te voy a dar al ataque de Dios diga la noche es tuya y mía la luz está apaga pero tu t'a prendida la noche me dice que siga la noche me dice que siga la noche me dice que siga la noche es tuya a mí la noche me dice que siga La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Yo no sé Qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Lo rico que te di La última vez que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Si de pronto Si lo permiten mami, tú a ver mis tontos Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y pa' que un traje que te traje el tonto Y pa' que un traje que te traje el tonto Y ya te del tonto A que tú vas a fumar y yo a beber No estás oscuro en mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Hablamos de ti Pensando en ti Háblame de ti Háblame de ti Como tú estás, quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores ya no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Bueno, que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos, nos comemos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Ya no te vi Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tequila, cuches, sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me emboba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la madre roba Las redes las calientan, fotos en distro No se lo quieren meter, nadie la dejan visto Todos los hombres la comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Uh, uh, uh Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Desnuda, tú eres un cien Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí No te escogí Yo te escogí La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lárimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio Te aseguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entré tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces He sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena Fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se le acabo Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces está fallada Y todavía tiene su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus tiras te metiste Y tú le dijiste que Que como yo te gritaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Viajas a un mundo sin fe La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto ampute La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Al cincueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas Y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho Y amarlas la soporté Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Mana Mana Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Ay Dios mío Qué rico Dios mío Él me crió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Ey Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Dios mío Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no El amor me escribió Y me dijo A mí Que le gustaban Todas mis canciones Ey Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo Quiere tener relaciones Ey Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera La lía Nadie que me estrese Nadie que me siga Si me porto mal Yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero Hago lo que quiero Sin pedir permiso Ya estoy bien soltera Y soy feliz sin compromiso Y hoy los tengo en jaque Entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo veo Más me saboreo Le echo leña al fuego Como ver Ay qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Menos mal que estoy soltera Ay qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Tú Ya pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Hace que la nota nunca se va No hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta trajito secreto que no sé Porque tú, 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 con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Uh, uh Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Hace que la nota nunca se va Ay No hace falta nada Así estás tú Yeah Yeah A las trece va pa'l beauty A las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col La bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete friki Sienda bella con una friki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi divin Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete friki Sienda bella con una friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatiro con mi riki Baby toma, dos jolly En un vaso de lean, dando más vueltas que un patín En la cama ella ten el swing, con el pelo saiyajin En el asus dando vueltas con mi queen No es la mide pita del motín Wiki toma, toma, ta que dale en coma Ojos chiquititos, falta que hablo en otro idioma Con suposiciones parece de goma A mí me encanta cuando llama pa' que jaygie me la coma Le mete el link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete friki Sienda bella con una friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatiro con mi riki ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.